Televidentes sean bienvenidos a una emisión más de este programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Festival Televisión. Hoy como todos los lunes vamos a tener un invitado muy especial, muy querido por nuestro municipio. Él es el comisario de familia, Juan David Agudelo Zapata. Él nos va a dejar entrar un poquito en su niñez, en su adolescencia, de hecho nos va a contar muchas enéptotas, que yo sé que, como a mí, nos vamos a reír. Ya saben, no se pierdan este programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Juan David es una persona que es muy sensible, demasiado sensible ante estas situaciones comunitarias. Y, pues, la verdad es que, o sea, le tengo buen aprecio. Juan David, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa Vivencias. Mónica, a ustedes por invitarme y tan generoso siempre de invitarme a todas estas acciones que hace el canal comunitario. Juan David, la idea es conocer un poquito más de Juan David. ¿Quién es Juan David? Juan David es un hombre soñador y materializador de los sueños, así me defino siempre, Mónica. Qué bueno, y yo sé que eso siempre se refleja en su personalidad, esa parte de que le gusta materializar los sueños. Sí, total, porque uno no se puede quedar solamente en el sueño. Los sueños son para construirlos, para trabajarlos y para cumplirlos. No hay mayor felicidad que cumplir los sueños que tiene cada persona. Sí, sí. Y a eso siempre he invitado a construir, así como he intentado construir los míos. Juan David, háblenos un poquito de su niñez. Bueno, mi niñez fue maravillosa, vengo de una familia conservadora, de 10 hermanos, hay conmigo 10 hermanos, soy el menor de todos ellos, de los hombres. Vengo de una mamá maravillosa, soy de Ciudad Bolívar, ya hemos vivido siempre el 100% acá en Ciudad Bolívar, a pesar de que mi papá era un nómada. Mi papá viajaba de pueblo en pueblo y en cada pueblo le formaba en el vientre de mi madre un niño. Entonces siempre, siempre teníamos esa idea de que en algún momento viajábamos, pero regresábamos nuevamente a Ciudad Bolívar. Mi niñez fue lo más maravilloso en medio de todas las dificultades económicas, porque mi papá era un hombre pobre, ya económicamente, un hombre pobre, con una cantidad, con 10 hijos que mantener, ya una carga fuerte y un hombre ya de edad avanzada. Entonces, pero no, eso no nos ha detenido, esa niñez siguió, inicialmente crecimos un espacio de tiempo en Venecia, ya un corto, yo soy mellizo. También tengo una hermanita adicional que, por eso no puedo decir que nací solo, sino que nací acompañado con una bella persona. Hoy también se encuentra en la ciudad de Medellín y ella, una cantidad de historias con ella creciendo. Mi papá tenía un granero, una tienda y ella me llevaba las cosas porque yo no podía caminar y ella era la primera que caminó. Ah, sí. Y era maravillosa porque la hermana mayor siempre, siempre era la que nos ayudaba a hacer las tareas. En ese tiempo nos tocaba caminar desde ahí del presidio a la escuela que ahorita se llevó, que en el 91 se llevó la tragedia, la huahuasca, que fue, se nos llevó grandes amigos. Nos llevaba allí y ellos seguían el camino hacia Farallones porque a ellos les tocaba caminar todo ese trayecto muchas veces desde la arboleda a Farallones para ir a estudiar. Y siempre éramos la idea de poder encontrarnos de nuevo en las tardes cuando salíamos de estudiar porque la finquita era rodeada Santa Cruz, la finca Santa Cruz era rodeada de guayabos, de naranjas, de cuanta cosa había. Y entonces allí pasábamos, la hermana mayor, fuera de ayudarnos a hacer las tareas, empezaba a compartir con nosotros los cuentos. Y ahí era un cuento maravilloso porque empezaba contándonos el reflejo. Nosotros éramos como los integrantes, como los protagonistas de ese cuento, porque ella nos reflejaba la vida de nosotros. Y mi mamá siempre, en ese crecimiento, todos los días hay que salir adelante, hay que estudiar, sabemos que somos muy pobres, pero hay que luchar. Y en eso se nos fue yendo la niñez, ya en medio del olor a café, en medio del olor a pantano, porque cuando llovía nos subíamos hacia las cafeteras. Y allí bajábamos, mi mamá nos mandaba con un plástico para llevárselo a mi papá a lo recóndito de la finquita. Y en medio del aguacero nosotros volvíamos ese plástico una nada. Mi papá no se lo podía colocar, mi papá no se lo podía colocar. Pero eso era lo más bonito, yo creo que es uno de los más bonitos que se haya podido vivir en nuestra infancia. Ese estar rodeado de tanta familia, de tantos hermanitos sobre todo, en medio de esas dificultades, como le decía ahorita Mónica, los zapatos grulla tenían un boquete de sapo grandísimo, porque por ahí le entraba el agua, el pantano, y eran tantas las dificultades económicas que no había cómo comprar más. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Cinco mujeres, cinco hombres, estábamos repartidos. Se pusieron de acuerdo. Total, inclusive desde el vientre ya me habían entregado una, ya no me habían entregado una. Pero como te digo, los días de sábados, los fines de semana, a la quebrada, el río La Arboleda, allí pasábamos también algunas veces y a pesar de las dificultades, porque a mi papá no le gustaba nada de eso por los peligros que él mencionaba, pero de igual forma bajábamos y ahí estaban las primeras mentiritas, ya el hermano mayor induciéndonos a la mentira, y ya no, vea, yo voy a hacerle unos sombreros de papel periódico para que no les vea la cabeza mojada, ahí ya teníamos. Pero era gratificante todo este cuento de la niñez, nos fuimos creciendo, luego nos desplazamos de allí hacia Ciudad Bolívar. ¿Por qué decidieron venirse? Mi papá era un nómada, mi papá, créame que en el corazón no sé por qué le gustaba tanto andar de pueblo en pueblo, conocimos a Concordia, pero eran tiempos muy cortos, ya, porque iniciábamos el año de estudio y ya nos estaba diciendo a los dos, tres meses, nos volvemos para la finca, ya. Ya, entonces, de esa manera estuvimos en Venecia, en Concordia, en Santa Fe de Antioquia, ya, esos fue los que conocí pues de pequeño, porque ya luego sí, a los seis añitos, siete añitos, nos radicamos directamente en Ciudad Bolívar del todo, a pesar de que eran fraccionados esos tiempos, siempre permanecimos acá, luego ya del todo nos radicamos y empieza la situación del estudio en la que hoy es María Auxiliadora en la Escuela Raúl Vélez, ya, allí siguen creciendo los sueños. Recuerdo que de pequeño, pues, la hermanita mía nos reunía a todos, siete en esos días, que éramos siete, luego nacen otros tres posteriores, y nos reunía con los cuentos, y yo los reunía a ellos con los discursos, a los seis añitos, ya, ya, yo a los seis añitos, yo llegaba, Mónica, y me subía a una silla, y entonces empezaba a hablarle allá como un político, ya, y en los sueños, en esos sueños estaba ahí, yo me creía el alcalde de la casa, ya, ahí ya estaba marcando esa faceta humana y esa faceta de sueños que han estado siempre pendientes en mi vida y que algún día de la vida se deberán cumplir. Entonces, allí ya se empieza también ese camino, vuelvo y le repito, con todas las dificultades, ya, mi papá de esa familia completamente lleno de dificultades, venimos de una familia pudiente, pero nosotros éramos los pobres de la familia, ya, pero con una, con una cesta de sueños enormes, hasta el año, entonces, inicio estudios primarios en la escuela Guaul Vélez, allí termino quinto de primaria, y ahí se nos va la niñez, se nos va la niñez, entre sonidos del café, entre sonidos del río, entre alegrías, entre tristezas, entre miedos, porque mi mamá era experta en castigarnos, ya, e inclusive nos castigaba hasta por sospecha. Pero era de esas mamás, de las mamás de las que ya vemos muy poquitas, era una de esas... Una mamá empoderada, ya, yo defino a mi madre como una mamá empoderada, una mamá que no cursó muchos grados de estudio, ya, pero que tenía muy claro hacia dónde quería decidir el objetivo con sus hijos, ya, y era el diario vivir, era el diario vivir, hay que salir adelante, y él siempre el mayor, o la mayor, la hermanita mía, Olga, era la que definía las tareas, y era la que definía también cuántos cobedazos nos iban a pegar si no habíamos hecho la tarea. Entonces, se convertía en algo maravilloso, en algo maravilloso, porque desde ahí también nos enseñaron que había que tener responsabilidad. Con algo tan difícil que hoy lo llamamos, que es que no puedo, no soy capaz, es que yo no sé estudiar, es que no puedo estudiar, no tengo plata. Mi mamá, en esos años 86 más o menos, ya, ya nos estaba definiendo que el estudio sí se podía. Que era muy importante. Que era lo que necesitábamos para poder salir adelante. Exactamente, ya, eso fue la parte más bonita, me gustaba mucho el comercio de pequeño, ya, me gustaba montar a caballo, por allá tenía a mi papá en la finca un potrico que me pegó una pateada inmensa, que hay que me mata, ya, a los cinco años me dejó una cicatriz, por acá la tengo, una cicatriz grandísima, que creería que, que, que ese, pensé que ese iba a ser el final de mi vida, porque yo, me pega la, la, la patada, el, el, el animalito de esto, y yo cojo en mi cabeza y lleno de sangre, ya, sí, fue un susto. Ah, ¿qué era más o menos? Eso fue a los cinco años. Ah, sí. Ya, fue esa experiencia, estaba muy pequeño, teníamos la visita de, de, de unos, de unos hermanos, de unos hermanos, eh, extra matrimoniales de mi papá, y estábamos allí, cuando menos pensó, las gracias de niño, esas gracias de niño que nos llevan a, a cometer esos errores, y empiezo a, con una vara, a pegarle al, al, al animalito, y saca la pata y me la pone en la cabeza. Se dañó el paseo, se dañó, se dañó, se dañó, se dañó, se dañó el paseo, esas cosas que iba todo tan bien, que pensaban almorzar en casa, se dañó el paseo, y toca que, que salgan conmigo para el hospital hacia Ciudad Bolívar, entonces, sí, me recuperé, entonces, todo ese, todo ese tema, recuerdo mucho la, la finca El Naranjal, ya, que, que era de un señor Vélez, ya, Pedro Vélez, ya, me parece que el papá de la doctora Mónica, la contadora. Ah, sí. Entonces, allí llevábamos sal y allá cogíamos unas naranjas, en medio de los siete hermanitos que andábamos, porque eso, parecíamos el, uña y mugre, ya, no nos separábamos en, en, en todas esas situaciones, y allí cogíamos las naranjas y ya nos pegábamos un sueño debajo de esos naranjos. Ya, y cuando pasaba la gente, el hombre por aquí compartiendo con los, con los hermanitos, decía el, el, el hermanito Carlos, que era uno de los avispos, pavos de la casa. Entonces, en ese, en esa, en esa cadena de, de, de evidencias y de cosas, se vio muy rico. La pobreza no nos sirvió de excusa para, para vivir felices. Ya, las dificultades, algunos, algunas dificultades de mi papá que, que, que venían con él, ya, no fue excusa para, para poder salir adelante, Mónica, y para tener una, una niñez maravillosa, en medio de todas las dificultades, y de pronto, algunos ejemplos que no eran los más idóneos, por parte de mi papá. Pero es un hombre, fue un hombre que nos acompañó, que nos ayudó, que nos definió muchas fortalezas, que nos, que nos manifestó que el miedo no existía. Yo creo que él sembró también muchas cosas buenas. Son dos personas que, para mí, han sido valiosísimas en mi vida, Mónica. Juan David, cuéntenos también, ¿cómo esa época de escuela fue muy, como decimos, muy colonial, fue muy plaga? ¿O fue un buen estudiante? Tímido, Mónica, imagínate, que quien lo creyera. Yo, a esa edad, de igual forma, nos hemos definido como familia de, de ser un poco buenos estudiantes. Ya, desde pequeño, por la insistencia de mi madre. Ya, la escuela inicia en la arboleda, el primerito, el primer añito, pero yo tenía como cuatro añitos no más. Y me permitieron entrar allá, estaba demasiado pequeño, esas levantadas, con esa agua bien fría, era miedoso. Y no había un preescolar, ya era primero. No había un preescolar en ese tiempo, es que ya estamos viejitos, no había un preescolar en ese tiempo. Entonces, el agua así, siempre fría. Y ese año fue muy complicado, porque ese año se perdió, ese año se perdió, porque demasiado pequeño. Yo digo que los niños a esa edad no debieran de estar estudiando, debieran de tener el acompañamiento. Era como lo que hoy tenemos, una guardería, pero con personas idóneas, capacitadas, en ese tiempo no. Estaba la profesora de primero. Y en esa escuela eran muchas, muchas las cosas que se quedaron allí, muchos recuerdos. Entre ellos, cuando estaban revisando los profesores, revisando los piojos. Cuéntenos eso. Esa anécdota es maravillosa, porque empezamos, la profesora Alba, que en paz descanse, fue una de las que me dio cátedra, clase allí. Estábamos todos en el patio, ya a seis y media de la mañana, reunidos, para que cada profesor revisara a los alumnos. Y todo el que tenía piojos lo sacaban al frente. Usted se imagina cómo lo mataban a uno, le mataban todas las habilidades. En este momento, eso sería bullying, mataría con los sueños. En ese tiempo no, eso era una forma, quizás yo uno la veía normal de hacer las cosas. Lo que resulta es que empezaron, yo siempre era casi que el primero, y empezaron de último. Y yo sabía que tenía piojo. Yo no sabía ni qué hacer, no sabía ni qué hacer, sí me di una vez voluntariamente allí, pero no, yo esperé hasta el último momento. Entonces, sí, gas, me dice una de las profesoras, la profesora Socoldo, una morena. Y gas, vea, también tiene piojos. Y claro que ya, la idea es que ya habían sacado muchos, habían sacado medio con ellos. Entonces, pues eso me tranquilizó un poco. Pero me tranquilizó más cuando sale el hijo de ella, también, porque también tenía. Entonces quedamos en igualdad de condiciones, y ya esa pena que se tenía, ya fragó un poco más. ¿Cierto? Ya no se sintió tan dura, y logramos pasar ese impase tan difícil, ese momento tan difícil, que cuando niños nos dejan marcados. Y eso ahorita es un tema a tratar, porque esas son las cosas que nos marcan, y nos dejan por allá vacíos al crecer. Otra de las vivencias fue la primera comunión. Ya recuerdo que... ¿Ya aquí, ya aquí en Ciudad Política? No, nada, todavía hay en Arboleda. Ya es que allá compartimos muchas cosas de pequeño. La Arboleda para nosotros fueron muchos sueños, incluidos todas esas pequeñeces, donde estaba el hermanito Juan David, estaba el hermanito Carlos, estaba la hermanita Sandra, que es la melliza conmigo, y estaba Olga, que éramos los cuatro que íbamos a hacer la primera comunión, y no había que poner. ¡Ay, qué pesa! No había que poner o el uniforme, o mirar la dominguera, que era la misma de cada ocho días. Pero la primera comunión era en la escuelita. En la escuela. Íbamos a aprovechar que unos misioneros pasaban por la Arboleda en esos tiempos donde los misioneros andaban todas las veredas, un grupo de misioneros, y entonces mi mamá dijo, aquí no hay más de otra, no hay como llevarlos al pueblo. Ya, pero sí podemos mirar con los misioneros, pues ya habló con los misioneros, y yo era el más bien vestido. Llegó la hora, llegó la hora de la bendita primera comunión, y entonces llegaron en un saloncito, nos acomodaron, y yo saqué la dominguera con zapatillas y todo en el tiempo, en las zapatillas duras, de cuero duro, que yo creo que los deditos eran así, y yo creo que terminé con ampollas y todo, yo recuerdo esa parte, ya, tengo unos recuerdos muy frágiles, desde la edad de cuatro años recuerdo todo, soy retroactivo con todo este tipo de cosas. Y las hermanitas mías con el vestidito de cada ocho días, ya, entonces era complicado, pero lo importante, Mónica, había mucho amor, ya, y eso nos llenaba de eso, y eso que vos acabas de decir, ya, la humildad completamente que había en nuestros corazones, a pesar de que teníamos, nosotros salíamos a cualquier parte, ah, es que ustedes son agudelos, ya, eso era una connotación, una fijación. Pero es que en ese entonces era mucho el apellido, o sea, el... Sí, era un apellido muy fuerte, ¿cierto?, pero que era un apellido dominante completamente dentro de Ciudad Bolívar, pero nosotros teníamos la idea de que nosotros no éramos, teníamos el apellido, pero aterrizados completamente, que éramos pobres, ya, pero no de espíritu, ya, teníamos un espíritu lleno de fortalezas, lleno de paz interior, de las dificultades, andábamos con las dificultades y con las fortalezas. Entonces, eso nos hizo ver que esas pequeñas, que la primera comunión no fuera un obstáculo para colocarnos la dominguera, ¿cierto? Ya, ya, que no había torta, pues no había torta, ya, que no hubo vino, no hubo vino, pero había algo muy importante, que es lo que te acabo de mencionar, mucha unidad entre los hermanos, ya, una mamá maravillosa, porque es una mamá que enaltezco a cada momento, porque a ella le debemos parte que nosotros hayamos salido adelante. La vida está hecha de pequeños momentos, de simples cosas que forjan y engrandecen nuestro espíritu, y el de aquellos que viajan por la senda del tiempo a nuestro lado. Otra de las vivencias era qué llevar a la escuela. O sea, usted se imagina uno en esa pobreza, qué llevaba a la escuela. Sí, eso le iba a preguntar, no, pues yo me acuerdo que en mis tiempos llevábamos, era arepita con galletas entre una bolsita de arroz. Muy bien, Mónica, compartimos lo mismo, o sea, compartimos lo mismo. No, recuerdo que la melliza mía era muy penosa, si yo era penoso, yo me la quiero imaginar a ella, ya, entonces yo aprovechaba eso. Entonces mi mamá nos metía en una bolsita de arroz, ya, en una bolsita de arroz, una arepita doblada con morcillita, ya, o la mera arepita con manteca, con manteca en esos días, puro colesterol al 100%, ya, y en un tabo de milo nos echaba el chocolatico. Entonces, todos los compañeritos se sentaban en una gramita que había ahí, nos sentábamos ahí, y la hermanita mía no, 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 ella no sabía ni cómo sacarle la pobreza. O sea, no compartía, no se sentaba ahí. No, ella se, ella se aislaba por ahí, y yo aprovechaba y me le comía la arepita a ella también. No, quien dice, usted no quiere, yo sí. Yo sí soy capaz, ya, entonces desde allí, allí, ese era el, cierto, no había media mañana, ya, no había media mañana, entonces solamente con eso, ya hasta el mediodía, que nos tocaba ya subir nuevamente a la casa, no había restaurantes escolares, no, entonces solamente la arepita, el chocolatico, y más cuando había por allá morcillita o galletitas, pues estaba eso. Exacto, sí. ¿En qué momento deciden venirse para Ciudad Bolívar? O sea, ¿en qué momento deciden dejar la finca? Llega un momento de la vida donde mi mamá, por unas dificultades con mi papá, dice no más, no más, nos vamos para Ciudad Bolívar, y no nos vamos a mover más, ya, y ya estábamos hablando de 1986. Ya, en 1987, ya mi mamá le dice a mi papá, no más, no más, nos vamos para Ciudad Bolívar, y ya, usted mirará si se queda o no se queda acá en la finca, y ya nosotros íbamos, entonces de ahí venimos, nos dedicamos en Ciudad Bolívar, allí ya empieza mi mamá todavía, otros tres hijos, porque éramos siete en la arboleda. Ah, ya. ¿Cierto? Yo hablo de diez, pero eran siete en la arboleda, y otros tres en Ciudad Bolívar, Juliana, Paula y Marcela, ya, cosa tenaz, ya mi mamá no le, no se le podían acercar, mi papá no se le podía acercar, no se le podía acercar porque quedaban embarazos, ¿cierto? Entonces, allí, eso, el último embarazo, fue el de, no, los tres últimos, entonces, está Juliana, ya, ella decide, ahí fue donde decide, ella estaba en embarazo en la arboleda, decide venir a tener, el parto era acá en Ciudad Bolívar, y de ahí define que nosotros, la idea de nosotros era estar acá directamente. Claro, ya en el pueblo. Estando aquí en Bolívar, le da otro aduanque a mi papá, y le dice, nos vamos para Concordia. Y lo siguieron. Ah, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? La obediencia, usted sabe que primero era, ¿qué? La obediencia, vámonos, no hay otra forma, llegamos a, llegamos a Concordia, y eso era, todas estas vías sin pavimento, y entonces, nos íbamos en el cabo de este señor, conradito, todavía existes. Conradito, sí. Y entonces, llegábamos a nosotros, nos echaban ahí, nos colocaban, nos dejaban atrás en el volco, y llegábamos, que parecíamos, ¿cómo es que dicen por ahí? Cucarachas de panadería. Ya, entonces, pero nos gozábamos todo ese cuento, ya de ahí sí fue la última vez, porque duró muy poco, ya allí estudiamos muy poquito, muy poquito, esos primeros seis meses, allí nos toca, recuerda usted, el Nevado del Ruiz, ya allí éramos súper buenos estudiantes, todos, ya en ese paseo nos iban a incluir como un, como un premio a los buenos estudiantes, que éramos, mi mamá no nos deja ir, ya, y nos libramos de, de que hoy no pudiéramos estar contando esta historia, ya todos desde, todos los que estábamos estudiando nos habíamos ganado, ese espacio para ir en ese paseo, que íbamos de paseo, y mi mamá no va. Yo me imagino que en el momento, ay, pero como uno nos deja ir. Claro, como siempre, como niños, la alegría de que lo vincularan a uno en ganarse algo, por los estudios, por todo ese tipo de cosas positivas que teníamos, pero ya después cuando empezamos a escuchar las sirenas, cuando empezamos a escuchar el helicóptero que iba por unas compañeritas de nosotros, ya fue muy triste, fue un momento muy doloroso, mucho, 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 muy, demasiado doloroso. Juan David, ya esa parte de la secundaria, la universidad, o sea, ya lo que fue el bachillerato, ya sí lo hizo acá. Pero me falta contarle, a pesar de que son muchas las cosas que hay que contar, hay una en especial, en ese momento de Concordia, fue en el momento en que mi mamá siempre nos enseñaba la responsabilidad. Recuerdo, ay, y allá también, allá también fui acólito, ya, porque tengo un hermano sacerdote, y allá él empieza a tener esos pinitos de sacerdote, y entonces uno bien pequeño, y lo hacía levantar a las cuatro de la mañana, ya, cuatro de la mañana para que lo acompañáramos a hacer acólito. Allí, cinco de la mañana, y otra vez para la casa y ya estudiar, todos los días, ya todos los días, conjuntamente con el hermano Carlos, que es el que oscilamos como en la misma edad. Luego, en la escuela, lo que te iba a mencionar, mi mamá desde ahí enseñándonos responsabilidad, porque siempre nos enseñaron que lo ajeno no se cogía, ya, que lo ajeno era ajeno. Recuerdo que una vez en el salón de clase me encontré un colorcito de menos de cinco centímetros de gran. Ya, y yo tenía algo muy complicado, y era de decirle a mi mamá todo lo que me pasaba. Si perdía el examen, iba y se lo mostraba, a pesar de que me iba a dar una pela. ¿Cierto? Yo sabía que mostrándole el examen me daba una pela. La hermanita mía, la melliza, se lo mostraba a mi papá, y mi papá me decía, no, mi hija, mi papá era más flexible, y le decía, tranquila, mija, que eso lo va a recuperar. Pero yo se lo mostraba a mi mamá, y mi mamá, de inmediato, dos corredazos por haber perdido. Recuerdo que ese día le llevó un colorcito, mamá, vea lo que me encontré. Y me dice, ¿se lo encontró o se lo huevó? Ay, no. Se lo encontró, se lo huevó, y yo, mamá, pues le estoy diciendo la verdad. Ya, bueno, entonces vamos al colegio para que miremos si sí se lo encontró. Ya, y al otro día, muy AM, se presenta ya a clase, y le dice, ¿de quién es este color? Y no falta el que alza la mano y dice, es mío. Ay, entonces, ¿qué dijo? Imagínase usted, ¿no? ¿Qué dijo? Imagínase usted cuando llegaba a la casa. Ya no me iba a creer que era que me lo había encontrado. Si esas mamás de anteriormente llegaban, como decía mi abuela, una hebra de hilo que se encuentre no es suya. Así es. Eso era como lo maravilloso de conservar valores. Ya, yo creo que nos enseñaron con el ejemplo, Mónica. Ya, yo creo que, y siempre lo he manifestado en todas partes, y es el mejor consejo es el ejemplo. Ya, yo, y lo he manifestado desde ahorita, desde antes, desde la universidad, desde la escuela, yo creo que a uno le deben de enseñar, es con el ejemplo. Y esa anécdota es maravillosa porque me construyó y me enseñó que lo ajeno es ajeno. Ya, que si hay 10 pesos en una silla es de alguien y que no se puede mover. Eso directamente se me quedó en el corazón. Y es uno de los temas que hoy, desde donde estoy, toco a diario. Juan, David, una pregunta que no la puedo dejar pasar aquí en este programa. Son dos preguntas. ¿Qué le saca la piedra? Ay, Mónica, me han dicho que, ¿cómo hago? Ya, ¿qué, cómo hago? No, he aprendido en el camino de la vida. Ya, ahorita, es muy poco. Créame que no. Porque intento, intento no sacar la basura de nadie. ¿A qué le llamo la basura de las personas? A lo que me quieren decir, a lo que piensan de mí, a lo que me puedan ofender o yo ofender a alguien. He aprendido de que yo no puedo recibirle la basura a nadie. Entonces, he intentado por todos los medios de mantener la calma, de entender al otro en medio de la ignorancia, porque de eso nos tenemos que llenar. ¿Cierto? ¿Qué está diciendo el otro? Pensar qué verdaderamente te quiso decir y con qué fundamento. Ya, y aprender de eso. Yo creo que la fórmula exacta es aprender de lo que nos dicen sin llegar a ofender al otro por lo que nos han dicho. Y eso se marca en qué? En la tolerancia, en el crecimiento de todos los días, en el trabajo de todos los días. Ya, en algunos momentos sí habrá fastidios con ciertas cosas, pero intento que esos fastidios no pasen más de un minuto para intentar tranquilizarme y rebobinar qué debo hacer para esos precisos momentos. ¿Qué lo hace feliz? Todo. Ya, a mí me hace feliz hasta los problemas. Ya, porque en medio de las dificultades, eso es lo que me ha hecho crecer. Ya, las dificultades, las enseñanzas, todo aquello que me ha dolido para crecer, todo aquello que me ha dolido como dificultades en el camino de la vida. Ya, me hace feliz, porque es lo que me ha traído hoy hasta acá. Ya, me hace feliz ver las personas felices, me hace feliz ayudarle al otro. Ya, porque comparto la teoría de mi papá. Mi papá no era un hombre rico, era un hombre de escasos recursos, pero todo era de todo el mundo. Mi papá, si tenía una aguapanela, una aguapanela compartía. Recuerdo la anécdota de que nos contaba que cuando estaba joven se entregaba las camisas al que estaba sufriendo. Ya, se quitaba la camisa y se la entregaba a la persona que estaba sufriendo. Y eso lo aprendimos nosotros. Para mí, en este momento, servir... Yo no sirvo por amor. Ya, yo no sirvo porque me vean. Ya, ves que Julano de tal está haciendo esto por ganarse esto. No, a mí me nace. Me nace desde el corazón. Cuando veo a las personas sufriendo, porque yo en el camino del crecimiento se ha sufrido mucho. Ya, y cuando se tiene tantas falencias de tanto, uno quisiera entregarlas cuando ya las tiene, cuando ya logro superar esas falencias. Entonces, creo que eso es lo más bonito de la vida y con lo que más hay que disfrutar hoy. Ya, el servicio para mí se volvió desde el corazón, no desde las palabras. Exacto. Juan David, ¿cómo se ve en un futuro? Póngale dentro de 10, 15 años. Mónica, usted me está colocando palabras que yo enmarco mucho en mi vida. Cierto, y es las preguntas que le hago a todo el mundo, a todas las personas que me rodean, tanto en el trabajo como en la vida personal, en la vida profesional, siempre les digo, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Ya? ¿Cómo te ves en 5 años? Yo en 10 años, yo no te puedo negar que es un sueño, me he querido, ahorita, en los sueños cercanos, me he querido ver como alcalde de Ciudad Bolíva. Ya, eso es un sueño grande, como te lo decía ahorita, es de pequeño. Ya, no es de ahora, eso es un sueño de pequeño, que daba discursos allá en la casa de los abuelos, porque usted se imagina que puede ser un niño de 5 años. Pero, ahorita, el sueño inmediato es hacer un buen trabajo directamente en lo que ande, en la comisaría de familia, en ayudarle a muchas personas, ya, en poder servirle a los que sufren, desde el corazón, como te decía. En eso me veo, ya, tratar de hacer un periodo maravilloso, porque Ciudad Bolívar necesita de que todo lo que se haga, se haga con amor. Ciudad Bolívar necesita ser construido con amor, y yo creería que eso es lo que intento todos los días entregar de mí, ya, lo mejor de mí. Pues yo creo que, la verdad, en el punto en el que estás en este momento, es uno de los mejores, porque usted en su trabajo tiene que interactuar con muchas familias, con niños, me supongo que es un momento con niños, con adolescentes. La vida, la vida, Mónica, la vida, yo creo que lo lleva a uno a caminos donde le muestra que tiene que servir. Ya te había contado todas las dificultades de la infancia, ¿cierto? Ya, donde muchas veces la bienestarina era el almuerzo, por ejemplo, ya, que hoy es las comidas de los centros de desarrollo infantil, de los CDI, de las madres comunitarias, hoy es un complemento alimentario. Para nosotros era el almuerzo, o era una comida, porque muchas veces no había que más comer, ¿cierto? No había que más comer. Entonces Dios me lleva, me lleva como por todas esas facetas, ya, por todas esas facetas y me muestra todas las dificultades, ya, y entonces él me lleva a un lugar bien, bien complejo de todas mis vivencias que es la comisaría de familia, donde está el sufrimiento, donde está el tejido social de Ciudad Bolívar, donde está el niño que es maltratado, donde está el niño que no tiene recursos para sus alimentos, ya, y entonces ahí es donde yo llego y actúo con amor, ya, porque si actúo pensando en un sueño, creería que se desnaturaliza lo que yo siento por dentro, cada que hay un sufrimiento, ya, y eso es lo que me lleva a servir con amor, como te decía ahorita, eso me lleva a hacer las cosas porque me nace, ya, porque veo el sufrimiento en el otro, porque veo cuántas cosas hay por hacer y no me alcanza el tiempo, ya, no me alcanza ni el día, ni la semana, ni el mes para servir, pero servir con amor. Bueno, eso es una de las cosas más importantes, Juan David, muchas gracias por aceptar que entremos de una u otra manera a su vida, porque mire que conocimos un poquito esa niñez, un pedacito, un pedacito, de hecho, yo no tenía ni idea, yo me supongo que ninguno de los televidentes tenía idea de que es mellizo, pues no, esa parte no la sabía, que son diez hermanos, que son diez hermanos, que hoy, gracias a Dios y a mi madre, hay ocho profesionales, ya, y que todos en el mismo sentido, ya, todos, todos en el mismo sentido, el padre en Aguayo de Piedra Atlántico, de sirviéndole a la comunidad, armando una capilla, el otro hermanito mío, el que sigue también haciendo lo mismo, sirviéndole a la comunidad, la hermanita en santuario, lo mismo, con fundaciones, con corporaciones, intentando llevar lo que algún día nos enseñaron, ¿cierto? Y uno tiene que dar de lo que tiene en el corazón y si en el corazón hay servicio, hay que dar servicio. Eso es amor, eso es amor por lo que hace. Eso es amor. Juan David, muchas gracias. No, a ustedes, Mónica, Dios les pague, nos quedan cantidad de cosas todavía, quedan faltando un 80% de las vivencias, pero que algún día de la vida podremos continuar en este viaje y contando historias y contando bonitas historias porque no tengo sino buenos recuerdos para expresar, para compartirlos. Y qué bueno que en un futuro, en 10 o 15 años, lo tengamos como alcalde de nuestro municipio, así con ese amor. Mónica, yo siempre he dicho que todo es de Dios y para mí completamente todo lo que sea de Dios es de Dios y lo que viene de Dios por mucho que se tuerza, por mucho que pasen cosas, siempre van a suceder. Muchas gracias. A usted, Mónica, por invitarme a este programa tan maravilloso y a ese equipo tan especial que ustedes tienen que diario me dan la oportunidad de compartir todo este espacio. Gracias. Juan David Agudelo para mí es un excelente amigo y como profesional me parece que está muy bien representado el municipio en el trabajo que hace o que desempeñe este muchacho en la comisaría. Pues la cantidad de trabajo comunitario que hace lo puede así corroborar. Televidentes hemos llegado al final de una emisión más de este subprograma Vivencias, un espacio de nuestro Canal 4 Pasión Televisión. Como pudieron ver hoy estuvimos con Juan David Agudelo Zapata que nos debo entrar un poquito en su vida pero la invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde por este subcanal 4. Vivencias Ven y cuéntanos tu historia Es compartir y aprender Vivencias El programa que quiere la gente como tú Vivencias Vivencias Gracias.